—¿Viviré mañana? —¿Viviré mañana? No lo sé decir. Pero no me iré de aquí sin resistencia. Esta recámara es mi núcleo. Pensar bajo las cobijas es mi fuga, con los ojos cerrados. Escuché un miedo escondido en el silencio. Mi miedo, que al romperse se vuelve el desconocido mal. —Se ha bienvenido el misterio. Pero mi reacción, desconocida también, por ello me aterra. Entonces mi temor no tiene tiempo de pensar su propio terror, y la belleza me embarga toda entera. No existe lo predecible, y este es el temor mayor. Oculto mis cosas. No por el miedo, sino por el rechazo. De quienes piensan a medias, la ignorancia libera. —Quiero verte, en la misma posición, sacudida en llanto, despojada por solo una semana más, de tus débiles apoyos. Cada hombre mata lo que más quiere. Cada mujer se dejará amar hasta la muerte. —¿Cuál es el amor hasta la muerte? Es solo un peregrino de todas las semejanzas. —¿Cuál es el amor hasta la muerte? 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 —¿Cuál es el amor hasta la muerte?